Dices que no hay forma de saber lo que estoy pensando Dices que tú nunca sabes si quiero esto o lo otro Oh no, 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 no Pero no hay ni lucha, donde prefiero estar Dices que nunca te digo lo que siento Oh no, no, no Dices que soy incierta yo Sé que a veces no te digo Más te quiero bien mi niño Es aquí donde quiero estar Vamos ya por buen camino Dices que siempre estás dudando si me quedo Oh no, no, no Dices que nunca te digo si quiero esto o lo otro Oh no, 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 no Pero no hay ni lucha, donde prefiero estar Sé que a veces no te digo Más te quiero bien mi niño Es aquí donde quiero estar Vamos ya por buen camino Sé que a veces no te digo Más te quiero bien mi niño Es aquí donde quiero estar Vamos ya por buen camino Es aquí donde quiero estar 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 Eres aquí donde quiero estar Es aquí donde quiero estar Gracias.